Es segundo día, vamos saliendo del hotel, vean, todo acabado mi compadre, ahí nos quedamos. Vamos a dejar las mochilas a la barredora que se las lleva, y ya posteriormente venimos, sacamos bicicletas y agarramos rumbo a estación 14. Ahí, ya empiezan a salir desde temprano todos, rumbo a la gloria. Ya vamos a iniciar, estamos a punto de salir del cuartito, tenemos un cuartito, dos cuartos. Tengo miedo. Día 2, vean qué bonito, aquí saliendo de venado, rumbo a estación 14, empieza a salir toda la gente. Son las 7 de la mañana, con 36 minutos. Vamos, vamos al cento por cento, que Dios nos bendiga. Vamos saliendo de venado, segundo día, rumbo a estación 14. El día de hoy, cada competidor, cada participante, sale a la hora que le convenga. Yo salí a las 7, 7 y media, para tener más sombra, menos sol, durante la primera hora. Vamos a desayunar en charcas el día de hoy. Bueno, pues ahora sí, entrando al parecer a charcas. Aquí nos han visto que sí, kilómetro 21. Van a ser las 8 de la mañana, todavía no nos pesca el sol, entonces creo que vamos bien para el tema de evitar la fatiga por el sol. Kilómetro 21, del segundo día, vamos entrando a charcas. 7.50 de la mañana, vacía la carretera, venimos bien, mucha subida, chingos, chingos. Pues ven, ahora sí, oficialmente entrando a charcas. Ya en camito, se va a toda la raza. 8 de la mañana, kilómetro 22. Y hemos llegado a charcas. Vamos al pueblo a desayunar. Realmente aquí en las letras de charcas, en Mesopotasí, poco a poco va llegando la gente. Kilómetro 22, llevamos una horita. Agustín, Tilelim, vamos a desayunar a charcas. Y en San Luis Potosí, también muriendo, vamos a desayunar. Vamos a desayunar rico. Bien, empezado, ahora sí, el trayecto padre, hacia estación 14. Hemos llegado a charcas. Aquí está, el pueblo de charcas. Bueno, ya estamos en charcas, desayunando, unas enchiladitas feitas con agüita de tamarindo, mamalón. En compañía de esta hermosura, señorita que pesqué aquí en el libramiento, Clementina. ¿Qué pediste, Clement? Un huevito a la mexicana. Un huevito a la mexicana. ¿Cómo te sientes, compadre? ¿Vas bien? Muy bien. Me voy a sentir mal esa mediodía, porque ya no voy a creer que la sande ha dado. Muy bien. Un saludo a todos los huevones, mis amigos puercos, mis amigos HTV, mis amigos cuervos, mis amigos corre caminos, mis amigos thunder. Chingo de amigos, creen. Vean, pues estamos aquí en la iglesia principal de Charcas, San Luis Potosí. Sí, ya terminé de desayunar, ya inicio mi trayecto. Vamos por otros 40 kilómetros. Ahí los mantengo. Mis fans. Pues ya, vamos saliendo de Charcas, rumbo a Laguna Seca. Esa es la segunda parada. Laguna Seca, a ver qué tal. Creo que esta subida me va a matar. Definitivamente me va a asesinar. Ya, ya me acordé, pero bueno, es lo que hay. Vamos a darle. Vamos subiendo de Charcas hacia Laguna Seca. Es una subida tremenda. Tremenda, pero tiene después una bajada muy sabrosa y también muy tremenda. Vean. Pues ya llegamos a la desviación hacia Real de 14. Vamos bien. Ahora viene un caminito un poquito más triste. Hacia, vamos hacia Estación Laguna y luego de Estación Laguna. ¡Eh! Pasamos a Estación Guaymas y luego Estación Catorce. Vean. Hay chingo de pozos. Bueno, en este momento voy en el kilómetro 64, entrando a Villa de Guadalupe, aquí en San Luis Potosí. Calor brutal, viene vacía la carretera, pero vamos a Tom Madrid. Como vean, voy pasando el límite de las tres horas. Estoy en el kilómetro 57 y medio. Voy a un ritmo de 19 kilómetros por hora, lo cual no está mal, nada mal. Cerca de arriba, pero todavía no llego a la una seca en la estación Whitley. Hoy estamos a 25 kilómetros, 28 más o menos de llegar a Estación Catorce. Una hora y media más o menos de pedaleo todavía por el día de hoy. GoPro para video. Pues ahora sí ya, entrando a Catorce, finalmente, kilómetro, kilómetro 68. Vacía totalmente, vacía. En este momento vamos entrando a el pueblo de Guadalupe del Carnicero. Un pueblito. Estamos a 20 kilómetros, aproximadamente, llegamos a ver qué está andando. Vean qué bonito. Esta es la iglesia de Guadalupe el Carnicero, aquí en San Luis Potosí. Increíble que se llaman así. Estos lugares, ¿verdad? Pero bueno, pues... Alibón, Lupito, tuvo carnicería y pues era dueño de muchas tierras aquí. Por eso Guadalupe el Carnicero. Vean, vamos. Estamos justo en la línea divisoria del Trópico de Cáncer. Aquí en la rodada me paré. Me paré un segundo para la foto. Estamos en el kilómetro casi 73. Pelecho. Bueno, vean, vamos paralelos al tren. Rumbo a Estación Watley. Watley, no me acuerdo bien. Vamos a ir con Lunds. Muy rápidos. Aquí andamos rodando arriba de 30. Fabuloso. Vean, paisaje desértico. Pues hemos llegado a Estación Wembley. Whitley. Atrás. ¿Cómo va, Kumpi? ¿Al 100? No, a las piernas y para el culo no, galera. Kilómetro 87. Vamos a buscar una coca. Aquí en el pueblo. Miren, ahí vamos a comer. Un pollito. Vean, ya me paré de comer aquí. Un puestecito. Estoy en Estación Whitley. Ya nueve kilómetros. Van a ser 98 en total. Sí, sí. Sabroso. Vean, ya estamos en Watley. Ya, solo me faltan nueve. Me paré de 14. Me paré para la foto. Vacío. No viene nadie. Una veinte la tarde. 1,88. Oficialmente entrando a 14. Estación 14. 94. Kilómetros. Oficialmente. Ya en 14. Aquí voy a brincar. Vimo, acá no. Llegué. Finalmente. Llegué a 14. Sí. Peléchan, brutal. 94 kilómetros. Peléchan. Pues vean, ahí va la bestia. Ahí va la bestia. Aquí en la estación de Real de 14. Cansado. Duro. Me tocó la suerte ver a la bestia. Contenting, bien contenting. Y a buscar el hotel y descansar un rato. Una michelada, me voy a enseñar eso. Sí, una pinche michelada. Pues ahora sí ya, descansando un poquito. Te mando una deliciosa michelada aquí en la estación 14. Un ejercicio arrasado. Nada de pastelito, ni merenguito. Pues bueno, me encuentro en medio, vean. De las vías aquí en Real de 14. Ahí está mi partner. Estamos terminando la sesión de fotos antes de ir a buscar el hotel y descansar un ratito. Pero, ups, we did it again. Vean, ahora sí estamos disfrutando de un finche pollo callejero. Este es el hotel. Donde estamos. Vean, Clemen no tiene camisa. Se hace mamón, Clemen. Mueve los pezones, mueve los pezones. Qué feo pelado. Pero ya, ya estamos recuperándonos. Perros. Pues se vino el agua aquí en estación 14. Ya tenemos cerca de dos, tres horas que terminamos. Pobrecita la banda que le tocó. Pues, bueno, pobrecito y a la vez no, porque puede, esto los puede relajar. Pero definitivamente, ya nos están diciendo que nunca llueve. Miren, estoy en el glamping aquí. Acabo de rentar un glamping de mamador. Ya me lo van a preparar. Ya me lo van a preparar. Miren, este es el antes de un glamping. Y ahorita les vamos a mostrar cómo queda la burbuja y cómo duermo ahí adentro. No, príncipe. Miren, pues ya empezamos a inflar el glamping. Miren, poco a poquito. Va agarrando mi burbuja. Que voy a dormir tonight. Ay, qué privilegios tenemos los guapos. Vean qué fresa yo. ¿Dónde voy a dormir el día de hoy? Me renté un glamping. Acá en estación 14. Pues, esta es la vista. A ver, el glamping. Como pueden ver, no se ve muy bien. Pero está la luna. Vean mis cráneros de avión. Un pedo dormir con esta chamilla de ruido. Pero está padre. Buena experiencia.